Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, quien les habla el médico Oscar David Hurtado. Pierdo peso en 7 pasos, ese es el video del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los 3 primeros pasos, así que toma nota, presta mucha, gracias. Primer paso. Reconoce que necesitas ayuda. Reconoce que no tienes el cuerpo que quisieras tener. Reconoce que tienes una barriguita importante. Quizás tu barriguita puede medir por encima de 100 centímetros si eres hombre, o por encima de 89 centímetros si eres mujer. Tus triglicéridos están altos, tu colesterol está alto. Además de esto, sales a ahogar con tus hijos o con tu perrito. Te tienes que regresar rápido porque te sientes muy cansada, muy fatigada. Además de esto, reconoce que no evacúas el intestino todos los días, que te duele mucho la cabeza, junto con esto te pueden doler las rodillas, te puedes sentir mal como si no hubieses dormido, inclusive quizás no duermes bien. Todos estos signos, todos estos síntomas son sinónimo de que algo en tu cuerpo no está bien y necesitan ser corregidos. Si eres de esos hombres o mujeres que no suelen hacerse exámenes, que eres hipertenso, que eres diabético, reconoce que cambiar hace parte de la solución para que tú seas más sano y más feliz. Nada cambiará en tu vida si nada cambia. El primer paso es reconocer que necesito ayuda. Es más, si eres una persona delgada y osas de tener buena salud, pues como mínimo que tengas unos exámenes recientes y además de esto, que esos exámenes salgan normales y que hagas actividad física y comas correcto, pues serían el protocolo para ser más sano y más feliz. Pero si tú eres de esas personas que están delgadas, no comen correcto, no hacen actividad física, pues las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser que muy seguramente estos marcadores, por ejemplo los glicéridos, el colesterol, el mismo azúcar en sangre, pueden comenzar a salir altos. Así que, primer paso, reconoce que necesitas ayuda y este video va a hacer las puertas a esa ayuda. Segundo paso. El segundo paso no te llevará muy lejos, pero sí te sacará del hueco. Doctor, ¿a qué te refieres? El segundo paso va de la mano de corregir los errores. Hay unos errores estructurales con los que papá y mamá nos criaron y no es buscar culpables, sino soluciones. Son siete errores básicos que hoy, te los voy a enseñar para que hoy decidas corregirlos. El primero tiene que ver con los horarios. Es muy importante que tengas buenos horarios a la hora de querer cambiar, de querer comer mejor. La primera regla de los horarios se llama regla de los 30. Me levanto y 30 minutos después, debo de estar desayunando. Luego cuento 12 horas y a las 12 horas debería ser mi última comida sólida. Es decir, 12 horas para comer y 12 horas para asimilar lo que he comido en el día. La segunda regla, que también es muy importante, gravita por la actividad física o el ejercicio. Como mínimo 150 minutos de actividad física por 5 días es lo que necesitamos para que tú logres una pérdida de peso exitosa. No es corriendo como tú logras perder peso, es sosteniendo tu frecuencia cardíaca al 65% para tu edad. Y eso se consigue cuando tu frecuencia cardíaca está paralada al 65%, que eso es un dato muy importante. En la caminadora sosteniendo un reloj que te mide tu frecuencia cardíaca. Entonces, los dos hábitos que hay que cambiar son la actividad física y junto con esto los horarios. Cinco hábitos de nutrición para complementar los siete. El primero de ellos es, las frutas se comen, no se toman. Es decir, evita el consumo de jugos, la fructosa, el azúcar de la fruta, llega a tu hígado y se transforma en triglicéridos, en ácidos grasos libres. Induce más a la resistencia a la insulina, induce más al sobrepeso y a la obesidad. El segundo es, agua con sal, veneno mortal. Hoy por hoy en un país como en Colombia, estamos consumiendo exceso de sodio, que no solamente está catapultando enfermedades como la hipertensión arterial, sino que retiene líquidos, induce la celulitis y no favorece la pérdida de peso. El tercero de los alimentos que debes de tratar de eliminar se llama el azúcar. No es necesario endulzar tus alimentos para que seas más sana. Es decir, el azúcar realmente es nuestro enemigo y qué bueno que te enamores del verdadero sabor de los alimentos. El café sabe a lo que sabe, amargo. El chocolate sabe a lo que sabe, amargo. Las hierbas medicinales o las infusiones saben a hierbas, entonces enamórate del verdadero sabor de los alimentos. Si quieres endulzar tu bebida, que ese endulce sea la canela. El cuarto de esos alimentos que debemos evitar porque son errores de crianza, es la leche de vaca. Somos los únicos animales que seguimos tomando leche después de que no la necesitamos. Además de eso, si me preguntas qué es la leche, yo te digo que la leche es un carbohidrato que eleva al 300% la insulina. Entonces, y recuerda que la insulina favorece el sobrepeso y la obesidad. Entonces, si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, no tomes leche de vaca. Y la quinta regla son las harinas nocturnas. Recuerda que por la noche tu cuerpo produce la energía que tú necesitas para dormir. Corrigiendo estos cinco hábitos de nutrición y estos cinco hábitos de vida cotidiana, pues no solamente darás el segundo paso, sino que lo vas a notar, tu cuerpo lo va a sentir. Lograrás perder peso, mejorar tus niveles de triglicéridos, comenzarás a bajar tu barriguita, serás más sana y más feliz. Tercer paso y último en este video. El tercer paso consta de que te conviertas en testimonio. No hay nada más contagioso que el mismo ejemplo. Contagia a tus hijos de ese ejemplo. Colócate la camiseta, la sudadera, sal al parque, demuéstrale a tus hijos de la forma correcta y alimentarse con tu testimonio. Educa, enseña a otras personas. Hay muchas personas allá afuera que necesitan de tu ayuda. Necesitan que tú los orientes por medio de tu testimonio. El favor que te pido es, no discutas. Es decir, si tu suegra te dice, pero mija, el abuelo vivió 100 años comiendo así. Tú le dices, sí, suegrita, pero recuerda que el abuelo hacía mucha más actividad física que la que hacemos nosotros porque él era agricultor, él era campesino, tenía que labrar la tierra y obviamente pasaba 6, 8 o más horas en el campo y el trabajo era difícil. Entonces, los abuelos comían mal, pero hacían mucha actividad física y eso hizo que ellos fueran personas muy longevas. Tercer paso, conviértete en testimonio. Primer paso, reconoce que tienes problema. Segundo paso, cambia esos hábitos que te están llevando a enfermar. Y tercer paso, conviértete en un testimonio. Ayúdale a muchas personas que están allá afuera, empezando por tus hijos, por tu esposo. Recuerda que tras de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Recuerda la importancia de transformar tu vida y si tú transformas tu vida, pues vamos a incluir las personas que tú amas, que son tus hijos, tu esposo, tus padres, tu familia. Espero este video te haga muy feliz, por favor compártelo. Ayúdémosle a más personas que necesitan de esta información y por favor estén atentas porque se vienen los otros pasos. El paso número 4, 5, 6 y 7, que de seguro van a transformar tu vida y la de tu familia. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube. Recuerda que él te habló, el médico Oscar David Hurtado. Te quiero mucho y que tengas un resto de día muy feliz. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube.